Música Bueno, mi nombre es Federico Cardenete, el propietario de la Fontina Restaurante, Nueva Andalucía. Llevamos un año de... Bueno, en principio, dar las gracias a todos los medios que han asistido en este almuerzo. En primer lugar, decir que hemos tenido el aniversario hace unos días, nuestro primer año. Todo nació de un proyecto por parte de mi padre, de Grupo Levante, tenemos otro restaurante en Puerto Banús y de ahí, pues bueno, él quiso hacer una cocina más sofisticada, más... en fin, más... no sé cómo decirlo... Más innovadora, por así decirlo. Y entonces, pues de eso surgió Fontina. Abrimos las cenas en verano, hacemos cualquier tipo de evento, hacemos cata de vinos, hacemos eventos de flamenco... Y bueno, aquí estoy sentado con mis dos chefs. Ok, buenos días, soy Simón, el chef, uno de los dos chefs, y soy italiano, y mi compito será que de poner un poco de plato de la cocina italiana, lo que es pasta fresca, un plato innovativo, siempre del lato un poco mediterráneo, pero de Italia. Mucha pasta fresca, un antipasto de verano, muy fresquito, cosas así. Y en la nueva carta, pondremos una caprese un poco revisitada, con un gaspaco, un particular gaspaco italiano con una burrata fresca, pondremos una viera cruyente con crema de maíz, y seguro 5 o 6 plato de pasta, pasta tagliatelle, y en la mano en casa, gnocchi de patata con pescado, o con parmesano, y tagliatelle con seta boletus, arroz italiano, y mucho más pescado, al estilo italiano, con tomate, albahaca, algo así. Hoy probaréis una ensalada de espinaca, alcicoria, pancetta italiana cruyente y vinagre balsámico. Una viera, una viera cruyente, con una crema dulce de maíz y cacao. Y un rodabaio, un rodabaio, con salsa de albahaca, con una parmigiana de berenjena. Pero, al lado del, diciamo, lo plato italiano, poi sarà un plato, un plato de la cucina, di Jen. Hola, mi nombre es Jack Smith, soy peruano, estuve trabajando antes a Astrid Gaston, a Madrid, stiamo, stiamo elaborando, stiamo elaborando plato di ferente, e con il mio compagno Simone, che è italiano, che è soprattutto di le pastate, stanno molto bene le pastate, stiamo molto bene le pastate, stiamo molti tipi di salsa, combiniamo diversi tipi di ricette, e facciamo plato di ferente. Ora stiamo facendo lo che è il ceviche di pescato, che in Perù è il plato típico, il plato conosciuto in Perù, ora stiamo in Marbella, quasi la gente sta dicendo che in La Fontina si come il miglior ceviche di Marbella.